Que se haya justicia, por lo que todas ellas ellas han hecho. Ellos han hecho tantos daños, tantos daños, que han hecho todo lo que ellos querían hacer. Y han dejado sin nada, porque todo lo que uno tenía, todo se lo robaron, animales, todo lo que uno tenía, se lo robaron ellos. Y nos han dejado uno así, cinco, sin nada. Ha sido de tal forma, la dimensión de la problemática, que nos han flagelado, nos han asesinado, nos han matado, nos han quemado, han maltratado a nuestros hijos, nuestros hombres. Nosotros somos una familia que ya no tenemos hombres. Digamos lo que somos una familia, una casta en vía de extinción. Podemos decirlo así. Se me están equivocando, ya un año después de que me dieron, yo fui para, me vine de Venezuela, yo fui para la ranchería. Pero otros vinieron varios hombres a rematar. Y en ese día, en ese día, mataron a sobrinos. Y ellos cayeron dos ahí también. Mi mamá siempre entiende eso, eso, maltrato, que cada vez que ellos llegan allá a la ranchería, los maltratan, los pegan, los quitan todo lo que tienen. La ley y ellos, y los paramilitares. Como ellos siempre llegan acompañados de la ley, o si no es la ley, esos son los paramilitares. Ellos nunca vienen y sobrinos, sino es acompañados del ejército o de los paramilitares. Que bello es ver mi tierra, que lindo es ver mi tierra, mi patria querida, mi Pachamama. A ellos murieron hace como 16 años, entrando 16 años del problema. Lo mataron. Esto, el primer muerto que tuvimos, lo mató el ejército. El otro lo mató los enemigos. Cuando ellos vienen correteando de allá, ya vienen heridos. Ella dice que ellos quedan vueltos nada. Aquí muere David. Y parte del personal del ejército, como con una buena cantidad considerable, los esperaba aquí y aquí fue que los remataron. Y el que mataron por allá, los trajeron hacia acá arrastrados. Y los juntaron para acá. Y luego los cogieron en un chichoro y los llevaron por allá para el Hawái. Eso fue el transcurso de los últimos muertos por el ejército. El ejército estaba acompañado. Son largotraficantes. No, eso es que nos pasó. No más refieres aquí en el Uchangel. Maricote. Maricote, rey, que está en buena y buena. Ojalá, eso está en genico. Luquita genico, pepe genico. Los grupos paramilitares se desmovilizaron en el año 2003. Falso. Completamente falso. Noticias Uno obtuvo los videos completos que un abogado le entregó a la Secretaria de Estado de los Estados Unidos, Condoleez Arraiz, para que investigue las posibles relaciones entre el presidente Álvaro Uribe y las AUCE en Barranca Bermeja. El negocio del narcotráfico incide de manera perversa alimentando el conflicto militar e infundiendo en la sociedad antivalores ligados al autoritarismo y a la justificación del uso de medios ilegales, ya sea para hacer dinero, carrera política o para defender al Estado y los derechos de propiedad de las élites. Los escuadrones de la muerte están organizados, están reunificados, están coordinados, organizados por el ente militar colombiano. Es una apuesta política militar. Existen aproximadamente, según el ente observador de la OEA, Organización de Estados Africanos, después de la desmovilización de grupos paramilitares en Colombia, en el año 2003 hasta el año 2005, 83 fracciones paramilitares. Algunas de ellas se podría señalar que son de carácter privado y tienen una relación directa con el narcotráfico. Pero una gran parte de ellas siguen siendo dirigidas, coordinadas directamente por el ente militar colombiano. En este nuevo escenario aparecen los Estados Unidos. Plan Colombia, Plan Patriota, Plan Consolidación. Plan Eh copiando Saliendale, Plan檔io, Plan mujer Cali Tuna, Plan Bodo, Plan galaxies, etc. porque a medida que comencé a buscar, a rebuscar, a tratar de conocer más la verdad me fui dando cuenta que en realidad estábamos cayendo en un pantano o que habíamos caído en un pantano, en un abismo completo lleno de sangre, de mierda, lleno de injusticia y poco a poco me fui dando cuenta de que no eran 10, que no eran 20, que no eran 50 los políticos, los empresarios metidos en esta orgía de dinero, de sangre que se ha vuelto Colombia sino que eran miles, que son miles las élites, los representantes de Colombia con complicidad de otros países desde luego metidos en este charco de sangre y mierda que es hoy en día Colombia y de esa injusticia que se vive allí y como los millones de colombianos, colombianas, de niños y niñas que han sufrido en carne propia una violencia salvaje, una violencia brutal ellos mismos no saben de dónde viene esa violencia pero la han sufrido y la siguen sufriendo hoy en día La impunidad con la que han actuado en América Latina desde siempre con algunas excepciones, por cierto, muy gloriosas y muy importantes se explica en gran medida por la imposición de su cultura y por el dominio que como potencia imperial ejercen sobre los medios masivos de mayor divulgación y que entonces te dicen que no, que nada, que esas bases en Colombia no son bases militares de una potencia invasora que quiera utilizar esas fuerzas militares para masacrar colombianos o invadir países vecinos de ninguna manera se trata de combatir el narcotráfico y el terrorismo y entonces yo digo, eso es pura hipocresía El estado colombiano no ha considerado únicamente como enemigo a los integrantes de las organizaciones alzadas en armas sino que adicionalmente se ha entrado a considerar como parte del enemigo a quienes hacen parte de organizaciones sindicales, sociales, indígenas, campesinas de derechos humanos o partidos de oposición política Nosotros somos víctimas de esa organización de narcotráfico encabezada por el señor Rafita Barros los Génico, los sobrinos Germán Barros que aún en este momento viven y todo lo que ellos han hecho con nosotros y no solamente con nosotros, sino con muchos otros indígenas han quedado en la impunidad pero han quedado en la impunidad por ese poderío que ellos tienen dentro del departamento y me podría atrever a decir que también fuera del departamento quizás más allá en la misma nación porque son gente muy organizada y para nadie es un secreto que la mafia cuando es organizada pues está en la capacidad de manipular cualquier ente puede ser del ejército, puede ser de la policía los paramilitares, los ejércitos y la gente de ellos de Rafita Barros y van la gente de los enemigos, la gente de Rafita y con un grupo ahí, yo creo que es paramilitar ese es el propósito de ellos ellos quieren que nos abandone nuestra tierra por eso ellos, hasta ellos hicieron el secuestro con nosotros ellos quieren que esto se quede solo para que ellos mismos lo venden que no se quede solo